Bien, estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7. En la Super 7 tenemos el placer de compartir esta mañana con José Ramón Fadul Monchi, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Monchi, buenos días. Buenos días, hermano Dani. ¿Cómo va todo? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Oscar, Luisín, Dani y esa bella dama. Buen día, buen día. Mire Monchi, quisiera por favor iniciar esta conversación para que nos cuente un poco sobre la actividad programada para el domingo por parte del PLD, la convocatoria del Comité Central y que nos confirme lo que yo informaba ahorita de que va a participar en la actividad el presidente de la organización, Danilo Medina. Sí. Bueno, la actividad del domingo estaba programada para nosotros anunciar lo que ya la población dominicana sabe, el mecanismo que va a utilizar para la elección de nuestros candidatos, tanto presidencial, bueno, presidencial está elegido, congresional y municipales, pero además llevar una agenda ahora, una programación de los pasos a seguir en la ofensiva que nosotros hemos entendido que debemos de tener dentro del orden democrático en la defensa de la organización nuestra y de la candidatura del compañero Abel Martínez y de los detenidos. Es una agenda que tenemos dentro del orden que nos permite la democracia de nosotros seguir denunciando la campaña que ha habido de tratar de destruir al partido de la liberación dominicana y no solo destruirlo, lo quieren destruir y destruir el sistema de partidos. Entonces eso nosotros no vamos a permitirlo bajo ninguna circunstancia y más un partido como el nuestro con arraigo nacional, un partido con aporte a la democracia dominicana y al desarrollo del país y un soporte de la democracia dominicana. Entonces en ese sentido nosotros vamos a seguir ya no solamente la organización que estamos llevando a cabo con el millón de amigos, el compañero Abel, el próximo presidente de la república, sino también de denuncia de esta persecución que hay contra dirigentes de nuestro partido y además contra el partido de la liberación dominicana, porque hay un grupo... ¿Va a estar presente Danilo Medina en esa actividad del domingo? Sí, y ha estado al tanto de todos los acontecimientos de manera permanente, le da seguimiento de manera permanente a todo el acontecer que ocurre en República Dominicana y a todo el acontecer dentro del partido de la liberación dominicana y de los lineamientos que estamos llevando a cabo en el partido de la liberación dominicana. ¿Asume el PLD como parte de las manifestaciones en lo que se está produciendo en el Congreso? ¿Su congresista se está retirando? O sea, ¿van a pedir formalmente, usted va a instruir a los diputados y senadores del PLD que se retiren del Congreso? En todos los escenarios nosotros vamos a estar presentes. Ahora es en el Congreso, lo estaremos en el Parlacén, lo estaremos en el Senado de la República, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y vamos a denunciar de manera permanente en todos los escenarios que haya que hacerlo. Porque todo esto ha ocurrido en medio de un evento internacional que tiene el país, y creían que podrían desconsiderar no solamente ya el partido de la liberación dominicana, sino al expresidente Medina. Pero ¿qué ocurre? Es un arma de doble filo, porque nosotros vamos a llevar la denuncia ahora en estos momentos que vienen los mandatarios al país para que conozcan la persecución política que hay contra nuestro dirigente, para que conozcan cuál es la situación que está viviendo el país. Entonces, independientemente del criterio que tiene un sector del gobierno de crear un partido único, de destruir el sistema de partidos, que son la garantía de la estabilidad democrática en todos los países. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a la calle. Perdón, Fadul, lo que está diciendo es que ustedes van a incluir un elemento nuevo dentro del programa oficial de desarrollo de la Cumbre Iberoamericana, porque usted me está diciendo o nos está diciendo que van a llevar la denuncia ante los presidentes que vienen a participar de la cumbre. No sé si hay ya pautado un encuentro de ustedes con esos presidentes o se van a presentar de repente en una de las actividades para que les reciban y ustedes puedan presentar la situación que usted denuncia. Mira, Dani, nosotros tenemos representación en el Parlamento Centroamericano que forma parte de este evento. Esos legisladores nuestros están ya preparando una documentación muy clara de lo que está ocurriendo en el país para ser entregada a las distintas delegaciones que estén en el país. Nosotros vamos permanentemente a estar, vuelvo y repito, en todos los escenarios, en todos los escenarios donde vamos a denunciar lo que está ocurriendo y además llevarle conciencia al pueblo dominicano y a esa parte del pueblo dominicano que no ha sido afectada por esta campaña. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué ha motivado esto que está ocurriendo? Que indudablemente es el crecimiento del partido, es el crecimiento del candidato presidencial que ha motivado que se arrecien una serie de... De lo que entienden ellos es cercar al partido, pero nadie sabe a quién se está acercando en estos momentos porque el gobierno es muy frágil. El gobierno en estos momentos es muy frágil y aquí hay que luchar por la estabilidad democrática. Monchi, el PLD tiene, vamos a ir por parte, la reunión del domingo es el comité central, donde se van a delinear acciones que el comité político le va a plantear. ¿Eso se va a celebrar dónde? En la Casa Nacional. En la Casa Nacional. ¿Hay luego de ahí algún tipo de actividad programada, alguna marcha, alguna manifestación, alguna caminata hacia el Palacio de Justicia o algo similar? Bueno, en el Palacio de Justicia los compañeros están yendo y seguirán yendo permanentemente en solidaridad con los compañeros que están detenidos. Pero nosotros tenemos una marcha ya programada para el primero de abril, sábado primero de abril. Se va a hacer una marcha aquí en la ciudad capital y pasada Semana Santa haremos otra marcha en Santiago, con las 14 provincias de Santiago. El PLD seguirá movilizándose en las calles de manera permanente, no solamente ahora en la organización que llevábamos a cabo con el proyecto que se inició de un millón de amigos para ver, ahora no. Ahora es una movilización en todos los sentidos y en todas las áreas que el país no presente, siempre dentro del orden democrático y de respecto a las leyes. Ustedes tienen garantía de que no se va a subvertir el orden porque usted sabe, Fadul, usted que fue ministro de Interior, que si hay alteración del orden, hay consecuencias. Y si es un encendido de vela que se ha dado en varios pueblos y eso tiene que ver con esta protesta que ustedes están haciendo. Bueno, eso es pacífico. Indudablemente el único partido que tiene capacidad de dirigir procesos electorales, de dirigir masa, es el PLD, es un partido organizado. Eso no lo vemos en el PRM, acabamos de ver lo que ha ocurrido incluso en reunión del PRM en estos momentos. Entonces nosotros no estamos exhortando a nuestra militancia al desorden ni a la anarquía, pero sí a la protesta de manera legal, de manera pacífica y exigiendo lo que nosotros entendemos que son las reivindicaciones nuestras, pero también condenando los abusos que están ocurriendo contra nuestra organización política y contra nuestros dirigentes políticos. ¿Usted cree, señor Monchi, que no hay elementos suficientes para estos sometimientos a la justicia? Y me refiero a estos tres últimos de los casos de este fin de semana. ¿Usted cree que el Ministerio Público actúa por qué entonces? Si usted cree que es una persecución. Yo me voy a coger al análisis que hizo el compañero suyo también y mío, en el sentido de amistad de Oscar Medina, que no tiene desperdicio. Yo lo asumo totalmente. El comentario que se hizo aquí hace unos minutos. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Usted no quiere entrar a analizar los elementos que ha presentado el Ministerio Público que habla de sumas importantes de dinero que se habrían colectado de manera irregular para favorecer la campaña interna del PLD? Una cosa es lo que se está planteando y otra cosa es la realidad. Nosotros, lo que decía ahorita, tengo que volver a repetirlo. Nosotros somos respetuosos del debido proceso. ¿Cómo no? Que se repete el debido proceso. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hay situaciones que se han presentado que violentan la dignidad de la persona, que en estos momentos se constituyen no solamente un abuso, sino una difamación y una injuria contra esos dirigentes. Porque aquí se ha revertido el problema de la presunción de inocencia. Aquí ahora hay una presunción de culpabilidad que se ha movido a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Y yo creo que eso rompe también con el orden jurídico nuestro y la estabilidad que debe de haber en el país y el respeto al debido proceso que está habiendo en estos momentos. En el caso, voy en la línea de saber si posterior a lo que ocurrió este fin de semana, se le han acercado a ustedes organizaciones políticas en solidaridad o líderes, o inclusive alguna persona del gobierno, a ustedes como PLD, o esto es cada uno por su trillo. No, nosotros aceptamos el apoyo de cualquier organización política, de cualquier seguidor político. Se ha producido. Ocurre de todo, ocurre de todo. ¿Qué es de todo? De todo. En estos momentos uno recibe bastantes apoyos de distintos sectores. ¿Puede llegar hasta un nivel hacia futuro, el 2024? Puede llegar al 2024 y puede que se nos sumen este tipo de actividades que se están produciendo. ¿Puede identificarlo? No. ¿Por qué? Porque yo creo que deben de ser ellos en su momento que deben de pensarlo. Tú tienes una facultad ahí en la capacidad y ser reconocido antes de ver políticamente, tú tienes un olfato político. Aquí hemos planteado, bajo diferentes enfoques, ¿a quién beneficia esto? Entrada, hay gente que plantea, esto le beneficia a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Los otros dicen, espérate, aquí pudiera estar beneficiándose el gobierno por X, Y o Z. ¿Tú qué piensas? ¿Políticamente, qué estaría motivando esto? Porque una acción como esta tiene efectos políticos, aunque no se motive necesariamente 100% políticamente. Hay efectos políticos. O sea, ¿cuáles serían sus efectos a partir de las motivaciones que estarían emanando de aquí? Lo primero que yo creo que quien ha elegido el gobierno como adversario es al PLD. Y estos hechos lo demuestran de manera muy clara. Ha elegido equivocadamente como adversario al PLD en esos términos. Porque debe de elegirnos como adversario en términos electorales, en términos políticos. Pero hay un sector, parece, que no tiene criterio ni juicio político por parte del gobierno, que no saben causar las luchas sociales y políticas. Han elegido porque quieren destruir al PLD. Aquí hay, Oscar, tres organizaciones con arraigo nacional, instituciones con presencia nacional. Las iglesias, las Fuerzas Armadas y el PLD. Aquí esas son las tres organizaciones que tienen presencia nacional y arraigo nacional. El PLD es un objetivo que se ha visto claramente por parte del gobierno y del PRM. Y del gobierno de manera directa. Destruir al PLD. Pero destruir al PLD, destruir el sistema de partido. Porque quieren constituirse en partido único. Porque parece que las ambiciones son demesuradas por parte de un sector del PRM y del gobierno. Ellos no también, no solamente cuatro años, ni ocho años, ni doce años. Ellos quieren, parece ser una eternidad. Y hay que destruir al PLD. Pero eso no es posible. El PLD es un sentimiento nacional. El PLD tiene obras que exhibir. Fadul. El desarrollo de este país tiene que tener, tiene el sello del PLD fundamentalmente. Señor Monchi, Fadul, mire. Se ha estado comentando, Monchi, que a raíz de la llegada del expresidente Danilo Medina y a la luz del enfoque que ha hecho el Ministerio Público y que ha filtrado a la prensa sobre la investigación para llegar a la conclusión de que la operación Calamar involucra la sustracción de fondos o de recursos en contra del Estado por el orden de los 19 mil millones de pesos y que en una estructura que creó y convocó a crear el propio presidente Danilo Medina a Palacio se habían reunido 6 mil millones. A partir de ese enfoque mucha gente ha estado especulando en el sentido de que a la llegada de Medina al país él se iría a presentar ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría para que le investigue, si tiene algo que investigarle. ¿Tiene información sobre eso? ¿Lo ha compartido con el presidente Medina? No, no, pero el presidente Medina es un hombre íntegro. Es un hombre que ha estado siempre en el país. El presidente Medina lo que ha hecho permanentemente es entregarse a este país. El presidente Medina a los 8 años de gobierno, independientemente de su vida política, que ha sido consagrado totalmente al pueblo dominicano, hasta sacrificaba los sábados y domingos con su familia, con las visitas sorpresas. El presidente Medina es un ejemplo de que lo que es un político entregado por las causas sociales de un país en la que él cree. Es un hombre que está ahí permanentemente y estará ahí permanentemente. El presidente Medina no tiene ningún tipo de temor ni tampoco de que alguien pueda señalarlo. Una vida que todo el mundo la conoce, cómo vive, cómo ha sido todo su comportamiento, con la humildad que ejerció el poder, con la entrega y la dignidad que lo caracteriza a él, que tiene el presidente Medina. Eso es incuestionable. ¿Usted confirmó que él va a hablar el domingo? Seguramente hable el domingo en la reunión, en la clasura del Comité Central, porque son más de 1.500 compañeros, 1.500 compañeros que forman parte de la estructura del Comité Central. Ustedes van a... Digamos, la agenda está acondicionada ahora por esto. Ustedes lo habían convocado desde antes para el tema de la definición de los métodos de elección de las candidaturas. De las candidaturas. Ahora ya queda acondicionada por esto. Nosotros vamos a llevar como Comité Político una propuesta del Comité Central de una agenda de lucha y de trabajo a seguir, que siga en la línea del fortalecimiento, primero, de la organización, de la candidatura del compañero Aver, que está en escala ascendente, en escala ascendente de manera permanente y el partido dándole el soporte que requiere. ¿A qué hora es eso, doctor? A las 10 de la mañana. Le vuelvo a retomar la pregunta que originalmente le hacía. La Casa Nacional del PLD queda a tal vez un kilómetro de la sede de la Fiscalía del Distrito, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el domingo, a partir de las 9 y media de la mañana, se estará llevando a cabo la audiencia de medida de coerción donde están involucrados los compañeros que ha provocado que ustedes cambien esta línea a defensa del partido. He entendido que están agredidos directamente. Ustedes, ¿cómo garantizar que de esos 1.500 miembros no haya 500 o 600 que salgan a Palacios de Justicia y puedan provocar algún tipo de desorden o dificultades como ya se vio a inicio de semana? Mira, son cuadros políticos formados políticamente, los miembros del Comité Central y los miembros del Comité Intermedio. El partido tiene cuadros políticos profesionales de oficio. Nosotros es el partido que mayor cantidad tiene de dirigentes, de cuadros formados con disciplina. La gente se emociona, viene la jareca, escriben las canciones, los signos y la gente sale. Pero la reunión del Comité Central es aparte de lo que está ocurriendo en el Palacio de Justicia. Pueden ir compañeros que no son miembros del Comité Central a seguir dando respaldo frente al Palacio de Justicia dentro del orden de lo que establece la ley y la democracia. Perdón, Monchi, perdón. Eso va a seguir ocurriendo. Perdón, Monchi, usted está descartando. Eso no tiene que ver con la reunión, pero eso va a ocurrir y puede ocurrir. Van a ir otras organizaciones. Monchi, pregunto, ¿usted está descartando la posibilidad de que ustedes puedan decidir como Comité Político y Comité Central que de ahí de esa reunión salgan para el Palacio de Justicia a darle apoyo a sus compañeros que van a ser, en ese momento se la va a conocer en medida de coerción? La reunión está convocada para un plan de lucha para los próximos días. Está convocada para el método de elección que creemos yo acabo con los senadores y diputados nuestros y alcaldes y directores. No está programado para eso. Es una reunión normal que produce el partido con su Comité Central que son aproximadamente 1.500 que estarán ahí presentes, que son los miembros que conforman el Comité Central. Y es un mandato de los estatutos partidarios que toda propuesta de este tipo tiene que ser llevada al Comité Central, quien tiene que sancionarla. Pero usted habla de un plan de lucha que van a diseñar o que van a presentar para que se le apruebe. Y le pregunto si pudiera incluirse en ese plan de lucha como medida inmediata ir al Palacio de Justicia a darle apoyo personalmente a sus compañeros. No, mira, el plan de lucha arrancó. Eso es independientemente del plan de organización y de fortalecimiento de la candidatura del compañero a ver que no podemos tampoco nosotros en estos momentos desviar la atención y perder el objetivo esencial que es haber presidente para el 24. Nosotros no podemos perder bajo ningún criterio el objetivo que tenemos definido muy claro y que el partido lo tiene muy claro y el pueblo dominicano está aceptando. Ahora, se nos presentó esta situación, tenemos que hacerle frente a esta situación en términos de lo que nos permite a nosotros el Estado de Derecho. La pregunta va a... ¿Hasta dónde van a llegar ustedes? Porque si es en la forma que usted lo está planteando, está dentro de un marco de mandar documentos y ese tipo de cosas. A ver, es un tema de lo que se puede prever, perdón, mirar hacia el horizonte. Bueno, lo que te puedo decir... ¿Hay lucha? Sí, bien, la trámite de nosotros. ¿Qué tipo de lucha? Estamos encendiendo velas, va a haber manifestaciones de charlas, documentaciones y los compañeros también tienen imaginación, son creativos. Son creativos. También la creatividad es parte fundamental de los procesos. Mire... Nosotros, a la hora, no hemos sido nunca un partido que hemos estado al margen de la legalidad, nunca, desde su fundación hasta hoy. Y debo recordarle que este partido que fundó Juan Bosch, este es un partido que lo que ha tenido 20 años en el poder y vamos a cumplir 50 años, sabemos ser oposición, sabemos construir un partido, sabemos defender un partido. Nosotros no nacimos en el poder, para que no se equivoquen. Este es un partido que está formado por dirigentes, por cuadros políticos, con visión de Estado, con entrega. Esto no es un partido que surgió ayer, ni un movimiento que se creó hace dos años, ni que viene de otro partido. No, nosotros no hay un partido minoritario. Hacer un partido mayoritario, un partido del sistema, con toda la fuerza que tiene un partido político de arraigo en el país. ¿Quieres aprovechar tu condición de santiaguero para que expliques qué es lo que está pasando? Un dirigente del PLD que renunció de Santiago, del Comité Central, porque te acusa a ti de que tú quieres imponer junto con la OTAN a tus hijos en las candidaturas en Santiago, a Vitico en la alcaldía y a otra hija de diputada. Mira, Víctor, que aspira al alcalde, mi hijo Víctor Fadur, ha ganado cuatro procesos, dos internos y dos afuera, y el más votado del partido. Nunca ha sido impuesto a nada. Lo ha impuesto el pueblo. Y ahora el proceso determinará. Yo no incido en nada. Él tiene su propio criterio, su propia sala con la que está volando. Mi hija es la que aspira, que es un miembro del partido por más de 20 años, 30 años que nacieron. Tiene el legítimo derecho de aspirar. Pero es aspirar, aquí no le están dando cargo a nadie. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Es aspirar a los cargos electivos. Los dos. El que ganó, bueno, el presidente Fernández aspira y Omar Apira, asesor del distrito. No puedo mencionar esto en muchos casos. Entonces, esto no es un problema de dignatía, es un problema de que la sociedad, quien asimila o no asimila, quien representa en estos momentos o no los sentimientos de un pueblo y de un partido. Pero nadie está señalando a nadie, ni va a señalar a nadie, ni va a haber imposición. ¿Cómo va la candidatura a la alcaldía, que va a ser muy disputada y es una alcaldía de prestigio a nivel nacional? Víctor va a ser el próximo alcalde de Santiago, que le va a dar continuidad al proyecto que Abel mantiene con mucho éxito. Víctor Faduro. Víctor Faduro, usted dijo García. No, Víctor Faduro. Va a ser el próximo alcalde. Y va a darle continuidad a ese proyecto municipal que encabezó el compañero Abel, porque el compañero Abel va a ser presidente de la República y va a tener un proyecto nacional. Pero va a darle continuidad a ese proyecto político. Y es el proyecto que tiene y de sectores sociales que lo apoyan y que lo están apoyando. Pero todo va a depender del proceso, quien gane o no. Si es por asamblea, si es por encuesta, por lo que sea. Él se somete y se somete a cualquier tipo de método. Lo que usted proyecta, Faduro, lo que usted proyecta es que 33 años después un Faduro vuelve a la alcaldía a dirigirla. Sí, yo creo que sí, que debe de volver. Padre, en el 90, ¿fue así fue en el 90? Sí, 90-94. Exacto. Y entonces, en el 24, ¿sí? 34 años más o menos después. 30 años después. Pero ya Víctor ha sido un diputado exitoso, el más votado, está en cuatro procesos, es miembro del Consejo de la Magistratura, es un profesional con mucho prestigio, no tiene cola que pueda nadie señalarle, o hay que haber nadie. Es un dirigente, entonces es un muchacho entregado al servicio, no sé si a Cruz Roja. Fadul, antes de que se nos vaya, Saludo a su madre. Antes de que se nos vaya, Monchi. Y antes de despedir a Don Dani, un café en tu domingo, se me va a brindarle. Si ustedes lo tienen allá, si ustedes lo tienen allá, aquí hay. Aquí estamos huérfanos, hoy. Mire, aquí tenemos, lo lamento. Antes de despedir a Monchi, yo le quiero hacer una pregunta parecida a la que Óscar le hacía. Monchi, Fadul, si tiene que decidir, ¿cómo decidir? Porque Aide tiene derecho como política que es. Es hija suya, tiene derecho a querer ser diputada. Víctor Fadul, que es diputado, quiere ser alcalde, tiene derecho también. Y el padre, que se supone que es una figura con mucha incidencia en Santiago, en su casa y en el partido, ¿cómo manejarse frente a eso? Le pregunto. Yo no estoy participando en las actividades de Santiago. Yo estoy haciendo actividades en la línea noroeste, en la cual he sido asignado, el trabajo político que estoy haciendo, y aquí en Santo Domingo, en la sala que nos ha tocado estar. Ellos, cada quien tiene su sala propia, son tan formados. Pero si usted no lo ayudo, usted es un irresponsable. Ah, no, yo no, yo no solo que lo ayudo, yo haré lo que tenga que hacer. Ah, porque usted está diciendo ahí como que ni va, usted es un irresponsable. No, 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 he dicho que ellos están volando por su propia sala. No, no, no por Monchi, Fadul. Bueno, gracias, doctor. Fadul, gracias por acompañarnos. Vamos ahora a publicidad. Estaremos conversando dentro de algunos instantes con el ministro de Industria y Comercio, Víctor Itoviso. Nos regresamos.